¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución y esta pequeña serie que he hecho los misterios del Salvador y la política que teníamos que saber y nunca supimos. Ustedes ya han visto probablemente estos tres. El de Ernesto Mason cuando los quería timar con el recluso, con el vigilante de las cárceles, no recuerdo cómo se llama. ¿Y en qué terminó? El misterio de los barriles de Luis Martínez quien se lo dio. Y este el de Paco Flores. Así que vamos a darle lectura porque es importante que lo sepamos nosotros y que les haga memoria de cómo nos han timado los fiscales y todo el mundo que nos ha querido ver la cara de estúpido. Pero no, aquí tenemos a alguien que también se le recuerda a todos esos. Dice el expresidente de Salvador Paco Flores se ha encontrado este viernes en la justicia después de pasar cuatro meses desaparecido para responder por delitos que se le imputan por supuestamente apropiarse el dinero donado por el gobierno de Taiwán para superar los terremotos. Aquí él de una forma estúpida y burlesca quería decirnos lo siguiente. Flores ha llegado 8 y 15 al juzgado primero de instrucción de San Salvador. Y escuchen me he presentado de forma voluntaria por respeto a la ley sin darse a la fuga. Eso no era respetar la ley y eso fue lo que hizo Francisco Flores. Vamos a ver unas imágenes de aquel épico momento en donde veíamos a un Paco Flores que estaba ahí tranquilo sentado. Y bueno, la hija se casó allá. Vamos a ver los memes que se desataron. Memes de Francisco Flores. Vamos a ver qué memes se desataban. Y entonces la red se desató y dice, estaban por ejemplo este, dice ya no quiero jugar a escondelero. Ustedes no me buscaban bien, mejor salgo. Y así muchísimos memes, soy escapista, Oudini me apodaban en el colegio, Oudini me apoyaban en el colegio. Dice, no estaba muerto, andaba de parranda jodiendo con los 10 millones. Francisco Flores acudió a la fiscalía a declarar el caso por 10 millones de dólares. Así se desataba todo. Y todos los memes que estaban, yo enfermo estaba, tenía chingungunya. Y así es como se desataban toda la ira de la gente. Familia que es hipócrita, no se considera familia. Y bueno, él sirvió de muchos memes que estaban. Pero después de todo eso, dice, me había escapado, tenía chingungunya. Y bueno, así era como se desataban muchos memes de Francisco Flores. El patrono de la Alianza Republicana Nacionalista, San Francisco de Taiwán, el santo ladrón. Y así, así que se desataban muchos memes de Francisco Flores. Usted se debe de recordar todas esas caricaturas y memes que salieron. Entonces, yo siempre quise saber, durante estos cuatro meses, seis meses que se escondió Paco Flores, ¿Dónde se escondió? ¿Quién lo escondió? ¿En qué casa estuvo? ¿Por qué nunca lo supimos? Nunca, porque nunca el fiscal Luis Martínez dijo, hay que apresarlo. Nunca, por el contrario, le dio la libertad. Y todavía fue muy polémica la muerte de Paco Flores. ¿Por qué no se mostraba el ataúd? Vamos a ver, entierro de Francisco, vamos a ver, Francisco Flores. Fue una cosa muy atípica. De hecho, muchos decían, bueno, lo raro de todo esto es que a él no le enseñaban la cara de él. Y había gente, oigan, gente que todavía lloraba por él. El funeral de Francisco Flores bajo custodia policial. Eso era parte de las cosas que empezaban a salir. Y bueno, aquí veníamos viendo el funeral de Paco Flores. El funeral de los... Ahí podemos irlo viendo. Y bueno, era parte del show que se tenía en aquel entonces. Y bueno, voy poniendo unas breves cosas. Y ahí recuerdo que Jorge Velado estaba ahí haciendo su show. Y bueno, el funeral del expresidente salvadoreño fallecido el sábado anterior, después de pasar seis días en coma clínico. Inició cerca de las 10.20M en una iglesia de Antiguo Cuscatlán, bajo custodia policial. Y bueno, ahí está prácticamente todo lo que se decía. Y recuerdo que el chamaquito, el hijo, salía ahí gritándole a Funes, que mi papá no ha robado y los ladrones están ahí en arena y nunca hizo nada. Pero fue un misterio total. Muere, se desaparece, luego aparece, luego muere. Luego en el entierro nunca le ven nadie en la cara. Y luego se especulaba que estaba con vida. Son misterios que todavía hay en la política de nuestro país que yo hubiera querido saber. Así que amigos, ahí les dejo estos programas para que se ponga a pensar cuánto nos han ocultado. Muchas gracias por todo, se les quiere y de gratis. Hasta pronto.